Viene conmigo, es mi compañero hoy, ¿verdad, Mariano? Sí. Te amo, mi amor. Sí. Es un vive, mi bebé. Con lechita de fresa, ¿verdad? Sí. No les puedo dar muchos detalles, solo quiero comentarles que hubo algo que anoche me llamó mucho la atención de Mariano cuando él dormía. Lo grabé. Y la verdad es que nunca me había pasado ni con Luciana, ni siquiera con él. Se lo mandé el video que grabé a la pediatra y a una amiga mía, Tania, que es enfermera. Y me dijeron que no era normal su respiración. Entonces vengo al hospital con él porque era un broncoespasmo. Entonces vamos. Les contaba que él está muy bien. Desde hace algunos días sí ha tenido algo de catarro, pero ningún dato que a mí me preocupara más que un resfriado. Solo que anoche sí me preocupó demasiado la respiración que él tenía. Por indicación de su pediatra me dijo que lo trajera rápido a consultar al hospital para ver qué otra cosa puede tener en sus vías respiratorias. Y ahorita les comparto un poquito más, así que ya me voy a bajar con mi bombón en lo que morito nos alcanza. Así que me tranquiliza ver lo que está bien, ¿verdad? Así que bueno, ya me voy. Gracias. Gracias.